Hola chicas y chicos, buenas tardes aquí son las 9 en punto de la tarde es por la tarde porque todavía no es de noche no se si lo vaya a poder mira la calardia que hay bueno, por aquí vengo con una petición de mi amiga Maribel Barberán quería que le hiciera un video de cosas de limpieza y de como hago para quitar manchas difíciles pues, aquí voy a empezar mira, yo uso este líquido de ten con biarco muchísimo por lo que frega a lo mejor las puertas las puertas de madera y eso suelo usar más que nada pronto líquido pero no tengo más cuidado que no tengo pronto líquido ahora mismo y cuando no tengo pronto líquido le doy con esto y se me quedan las puertas peladas ni hay que secarlas ni nada tú le vas con el paño estrujado yo he hecho un cubo de agua calentita le he hecho un chorrón bueno de ten y se me quedan las puertas preciosas a mí me encanta este líquido a mí me va muy bien por lo menos y luego se te queda en la casa uno lo hago a limpio y un olorcito que tiene muy bonito, muy fresco un olor precioso a mí me encanta, olor a limpio tiene olor a limpio a vino y a... me encanta este líquido yo lo recomiendo para todas pone limpieza perfecta a tip 5 1 limpieza profunda 2 fresco duradero 3 brillo 4 sin aclarado y 5 secado rápido ¿eh? ten con vierco ¿ves? universal ¿ves? y trae cuánto un litre y medio un litre y medio trae ¿eh? no me acuerdo del precio porque ya hace tiempo yo que lo compré allá el darbote está que mirar ya está por aquí atrás ¿eh? y me bastó plenamente a mí este líquido me encanta que hay que decir que os diga este para el suelo el Acevi me encanta esto que te deja las losas con un brillo que vamos de muerte y luego lo olor que te deja en el suelo te deja la... un olor en el suelo en la casa te dura lo olor de la limpieza 2 o 3 días a mí me gusta mucho por lo menos yo lo uso muchísimo antes de que se me acabe uno ya tengo otro siempre tengo de repuesto y este te da por aquí ya tengo otro ahí nuevo ¿eh? tengo también este también que es caramba abrillantador todo uso sirve para muebles de madera cuero y sky así que esto es buenísimo esto es para cuando tú tienes los muebles limpios que no tengas chorrete y tú quieras darle brillo porque es un paño seco y lo pulverice desde lejos así tu paño aquí y lo pulverice desde aquí y eso te deja los muebles con un brillo y te... te dura unos días en que te acudiga el polvo a los muebles y más si tenéis muebles oscuros o negro que hay personas que tienen los muebles en negro en morado porque yo sé que hay gente que tiene muebles habitaciones con esos colores o salones y eso esto va a estupender una vez que tú tienes una vez que tú tienes tu polvo tu mueble limpio o no tienes chorrete esto va vamos canela te dura unos días en pegarse el polvo y te da un brillo en los muebles ahora que tenéis que tener cuidado porque esto como caiga en el suelo tenéis que procurar que caiga en el trapo como caiga en el suelo se resbala hay un montón porque esto lleva como una cera no sé lo que ¿eh? ve caramba brillanta muebles de madera barnizados lacadas spray cuero de bolso calzado y sillones así como vinilos de interior automóviles evitando que el polvo saliera la zona que saliera la zona gastada o decolorada recuperan el aspecto original pulverice verticalmente y extienda con un paño en pocos segundos tendrá brillo deseado ¿veis? y no pulverizar menos de 20 centímetros de distancia ¿eh? puede ver el producto en una parte poco visible para comprobar si el barniz es resistente y no se altera con que yo esto lo recomiendo chicas para cuando ya tenéis los muebles limpios que no tengan churrete ni nada que hayáis dado un pasabolín le dais con esto un poco a todo y se os quedan los muebles que quedan glorias y el olor que echa esto esto es bueno no lo es pero esto huele esto te deja un olor en la casa que vamos y para limpiar yo le doy también al pasamano de la escalera mía donde yo vivo como es una escalera comunitaria el pasamano de hierro pero la parte de arriba es de madera yo primero friego la madera ¿eh? y luego le pasa con esto y luego le pasa con esto y se queda la madera vamos bueno ¿qué voy a decir? esto me encanta chicas esto me encanta para los azulejos estos días pasamos ya odié en los otros vídeos fregamos la cocina claro tienes que ir secándola detrás desde luego claro no la vas a dar con esto no la vas a secar pero es que la cocina la limpies con lo que la limpie lo normal es que la seque detrás con amoníaco con lo que la friegue tendrás que limpiarla detrás un poco no le vas a dejar el paño ahí pegado y entonces te cae los azulejos que da gloria que toda una petición de una niña le me dio que enseñara como limpio el azulejo ya otro día aunque sea en el cuarto de baño en frente donde se ve el espejo pues le di un poquito para que lo veáis a mi azulejo no le vaya a ver mucho porque está limpio no pero bueno para que lo veáis mirad me encanta es si crema original con micropartículas con micropartículas elimina el 100% de la suciedad esto que es una maravilla yo desde que me lo dijeron a mi no me falta no me falta que no me falta tiene 750 mililitros como lo estáis viendo aquí hacía que trae un montón esto es espeso es como blanco sin un líquido blanco parecía como si fuera una cera o una cosa así me encanta y para las cacerolas para las ollas para todo eso te lo dejan y que mira para los niñas los niñas que es de placa como la mía que no es vitrocerámica para todo mira para los cuartos de baño para todo para la grifería es que para todo yo me encanta vaya es lo que quiero que os diga y por último yo voy a mostrar esto el disuelve mancha mayor eficacia bosque verde disuelve mancha grasa grasa con enzimas bebé aceite de grasa chocolate cuello y puño 3750 mililitros ahí lo veis mira el líquido chicas esto es el líquido esto me trajo a mi marido hace una semana por ahí me trajo la chaqueta del chanda del trabajo me la trajo porque es un azulón oscurito y ahora por aquí trajo una franja en gris gris platea no plata plateado pero es un plata hace un plateado y traía toda la manga por aquí mira negra porque voy a estar arreglando no sé qué del camión y traía toda la manga negra y le digo oye Antonio yo como te quito a ti eso por dios eso se lo trae todo negro negro y como yo me había hecho caso de mi amiga conchi de bella lorella pues yo voy a comprar el líquido este yo ya lo tenía ahí digo pues mira pues buena de esa base cogí antes metelo en la lavadora cogí con el spray y todo lo que era la manga y por la otra manga que tenía también yo todo lo que vi que tenía así cogí le eché todo el spray y lo alto y luego le metí la lavadora muchacha y que salió la chaqueta ni que no le quedó ni una gotita de grasa en la chaqueta por lo menos a mí me ha dado buen resultado yo sé que había chicas que han comentado que no a ella no le ha dado buen resultado claro es como todo las lavadoras no son todas iguales ni la van igual ni nada a lo mejor tú lo compres no te va bien y a lo mejor tú lo compres y te va bien cada uno se echa cuenta según le va yo lo que hasta ahora una vez o dos que lo he usado y con ropa de mi niño más chico que me han sucio más eso a mí me ha ido muy bien me da a lo mañana lo como hoy no me va bien pero hasta ahora me ha ido estupendamente ya ves tú la mancha de grasa que venía negra negra y se quedó perfectamente aunque pues ya está aquí el vídeo espero que te guste Maribel que sea de tu de tu agrado y os voy a explicar una cosa mirad esta mañana me hice yo el look de bueno me maquillé me arreglé que mirad me lo voy a acercar a la cámara mirad el look que traigo hoy mirad en rojo mirad en rojo y negro me ha quedado precioso y resulta que esta mañana me puse me duché esta mañana sobre las 10 por ahí me estuve maquillando me puse esta base de maquillaje esta os la voy a acercar la Revlon Coral Style 24 horas de duración el número 180 Sun Bay se llama 330 mililitros que la otra vez no me acordé de decírselo muchachas mirad la base desde esta mañana que yo me maquillé mirad como la tengo intarta y mirad como ahora con esta luz no me veis el maquillaje tan blanco como me lo veis natural es que allí en el cuarto de baño se me veía el maquillaje muy claro muy claro si es verdad se me veía muy claro pero mirad estupendamente con que aquí lo tenéis mira y a la chica que me dijo lo de las paletitas perdóname que me retire lo de las paletitas del mercadona mirad que las tengo aquí lo que pasa que yo no me acordaba que las tenía en el cajón pero que yo tengo paletitas de estas compras para las uñas para hacer las uñas de acrílico que hace tiempo que no hago entonces ya ahora las tengo abandonadillas es que no me da tiempo tantas cosas las tenía en el cajóncito mirad para que las veas que las tengo hoy mismo las he usado he cogido una la tengo ahí en el cacharrito donde tengo las cosas las tengo que guardar la limpie con una toallita la tengo metida en un cacharrito en un vaso para tenerla ahí a la mano para cuando me vaya a ponerla es que yo no uso a diario pero hoy como era el día de las madres iba a estar con mi marido y con mis padres iban a venir de visita y digo pues mira hoy me voy a arreglar muy bien que mira como me he puesto hoy os voy a enseñar el look que llevo hoy mirad eh una camisa blanca mi pantalón rojo eh y mis zapatos en blanco y ahora mis pendientes me ha llegado un whatsapp y ahora mis pendientes en blanco y rojo como estáis viendo eh pues ya está aquí tenéis el vídeo eh yo creo que el lulo os va a gustar un montón eh que yo tengo muchas peticiones de lulo las tengo atrasadas pero la que quiera que los haga así en rojo como lo tengo que agarrar mismo o que me lo diga abajo y los hago cuando pueda claro eh que no tenga bulla desde luego que yo cuente y que pueda yo la apunto y yo cuando pueda los hago eh venga besito y que Maribé que espero que te guste el vídeo eh espero que te gusten las cositas que he mostrado hoy eso y que te vaya a mí eh que te sirva de alivio de alivio no que te sirve para lo que tú quieres eh venga besito chao que te sirve para lo que tú quieres que te sirve para lo que tú quieres que te sirve para lo que tú quieres que te sirve para lo que tú quieres